El cambio de sede para la vacunación de 40 a 49 años en la capital michoacana fue bien recibida por este sector etario, ya que durante un recorrido de las cámaras de Canal 13 de Michoacán se pudo conocer que es más accesible para los ciudadanos el trasladarse al Poliforum de Morelia y al Estadio Venustiano Carranza que acudirá al recinto ferial. Ay, perfecto, porque como nos queda muy cerca y hasta allá está súper lejos, entonces aquí está muy bien. Pues ahorita que llegamos bien yo pregunté que dónde me formaba y hasta eso me dijeron bien y todo bien. Súper bien, la verdad es que ya está muy lejísimo para poderse ubicar. Súper bien porque todo el mundo se aglomera ya en un solo lugar y esto hace que los tiempos se acorten más para nosotros. Bien, lo veo bien, porque está avanzando rápido, pero qué bueno que hubiera otro centro porque en uno solo había mucha saturación y tráfico. Pues está mejor por lo retirado que se encuentra. Como 10 minutos estoy formada para mi mamá y va avanzando. Pues está bien, porque menos congestiones de carros, de tráfico, de gente. Y pues la verdad, pues a mí se me hace más cómodo aquí más cerca, más céntrico. Sí, es más céntrico para nosotros que vivimos por aquí en esta área, sí. Los ciudadanos también destacaron que es necesario más de un centro de inoculación para evitar las largas filas y aglomeraciones que puedan suscitarse en un solo lugar. Esto ante los registrados durante el primer día de vacunación, donde las filas kilométricas en el recinto ferial iniciaron desde las primeras horas de la madrugada. Con imágenes de Jesús Tapia, Laura Avalos, Noti13.